Buenas tardes amigas y amigos. Hoy en esta hermosa tarde quiero mostrarles cómo cocinar unos hongos. Estos hongos se llaman patitas. Aquí les llamamos patitas de pajarito, pero en otras partes les llaman escobitas. Gracias a Dios vivo cerca del monte y es a donde se dan estos hermosos hongos. Sí, ahorita los vamos a cocinar en salsa verde. Tengo los hongos, tengo tomates, chiles, cebolla, ajo y le vamos a poner un poquito de canela y unos dos clavitos, clavos de comer. Bueno, para empezar, cuando compren los hongos pues a veces tienen poquita tierra en la patita. Entonces lo que vamos a hacer es con un cuchillo así un poco delgado los vamos a limpiar y vamos a dejar que el hongo se encuentre limpio de la tierra. Estos ya no tienen mucha tierra, pero los que tienen pues sí. Vamos a hacer esto. Ya los limpie, ahora vamos a desmenuzarlos como si estuviéramos desmenuzando carne de pechuga de pollo. Esta es la forma de que los vamos a cortar. Esto se hace con la mano porque pues con el cuchillo no se puede. Bueno, así deben de quedar. ¿Saben? Entonces ya después de esto los lavamos, pero cuando los lavemos los vamos a sumergir en una tinita que se laven despacito porque son muy frágiles y se rompen demasiado. Entonces hay que lavarlos con mucha paciencia. Bueno, ya los lavé, ya están limpios. Ahora voy a hacer la, voy a hacer la salsa para, para molerlo. Bueno, pues ya, ya están los chiles, ya están la cebolla, ajos. Ahora vamos a ponerle la canela y dos clavitos. Con esto es suficiente, no le pongamos mucho porque entonces vas a ver a mucha especia muy fuerte. Ya saben que esto, pues la condimenta muy fuerte. También se le puede poner unas dos pimientas, pero si le ponemos el clavo no le ponemos la pimienta. Si le ponemos la pimienta no le ponemos el clavo. Sí, esto es un, que les da un sabor a los hongos muy especial. Sí. Bueno. Bueno. Vamos a poner nuestra cazuela y a calentar un poco de aceite. Ya tengo preparada la salsa. Aquí se pueden hacer dos cosas. Una, que sazone los hongos aquí. Y otra cosa es que sazone primero la salsa y luego ya nomás depositamos los hongos. Muchas personas he visto que hierven los hongos y luego ya los echan a la salsa. Pero yo digo que no es correcto. ¿Por qué? Porque en el agua ya van todas las vitaminas que contiene el hongo. Entonces si lo hervimos primero y luego ya lo echamos a la cazuela y el caldo se tira. Pues yo creo que eso no es normal. Entonces vamos a tratar de que los hongos suelten todos en jugo aquí mismo. Poniendo primero la salsa o primero los hongos. Como ustedes se acostumbren. Ya está caliente el aceite. Vamos a citronar un poco la cebolla. Bueno. La cebolla ya está citronada. Yo voy a poner los hongos primero. Y ya está listo. Al echar los hongos sueltan agua. Porque en este tiempo el hongo absorbe mucha agua. Entonces va a soltar mucha agua. Y aparte de eso es lógico que se van a hacer más poquitos de lo que son. Lo vamos a dejar un poquito que suden. Bueno. Mientras están sazonándose tantito le vamos a poner un poco de nor suiza. A mí sí me gusta a todas las comidas poner un poquito de nor suiza. Y le ponemos su sal. Yo prefiero hacerlo con la mano en la sal porque como que siento que ya tengo esa cantidad en las manos. Y ya sí siento que ya no la hago salado. Porque si la hago con la cuchara siento que no, que la hago muy salada la comida. Entonces prefiero hacer con la mano echarle la sal. Y lo dejamos un poquito más que sazone. Ya sazonaron un poco los hongos. Como han de ver pues soltó buena cantidad de agua. Le ponemos la salsa. Y también aquí pues ya dependiendo si los quieren más este con más caldo. O lo dejan así. Ya con esta cantidad de la misma. De la misma licuadora que llevaba. Y lo dejamos sazonar. Pues vamos a hablar de 15 minutos. Lo dejamos a que se cozan. Bueno pues ya. Están hirviendo los hongos. Y ya lo probé. Está muy bien de sal. Ya tiene una sazón muy agradable. También no podemos dejar que hierva mucho tiempo. Porque pues se le va todo el sabor de los hongos. Esta es la forma de que como quedaron los hongos. Miren. Y le puse poquita agua en la licuadora. Pero vean que soltó suficiente agua todavía el hongo. Bueno pues voy a servir un plato de los hongos. Para que vean que. Que se ven muy deliciosos. Y pues ya nomás voy a esperar a la familia que llegue. Para calentar tortillas y comer. Vean que rico se ven. Y así como se ven también se sienten. Yo podría decir que esto es un platillo fuerte. Ya para acompañar pues yo creo que podremos hacer una sopa antes. O un arroz. Como estemos acostumbrados. Pero este yo lo pondría como un plato fuerte. En lugar de carne. Pues están los hongos. Y muy deliciosos. Y muy saludables. Bueno pues muchas gracias. Por ver mi video. Y ojalá y me respalden en lo que ustedes puedan. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Que Dios los bendiga.